A ver, por comer las galletas de siempre, te estás quedando atrás. Prueba el nuevo sabor de la soda, con su toquecito a mantequilla. Ah, otra cosa. No te quedes atrás. Prueba el toquecito único a mantequilla y saladito precito de toda vez. El nuevo sabor de la soda. Creo que te falta un mordisco.